Buenas tardes a todas. Bueno, pues hoy quiero conversar con ustedes y más allá de darles hoy una receta o una guía de qué deben hacer paso a paso, porque no existe una receta secreta ni mágica para lograr estos cambios de mindset o cambios de mentalidad para poder hacer implementaciones ágiles y también temas de innovación, hoy me gustaría dejar en ustedes una semillita más en cuestión de ciertos pensamientos, ciertas ideas que ustedes continúen trabajando a lo largo de su carrera profesional y se vayan dando cuenta y vayan respondiendo a estas ideas, a estas semillas que vamos a ir dejando o que me gustaría dejar ahí con ustedes. Primero voy a hacer una introducción breve rápidamente sobre qué es agilidad, innovación y temas como paradigma. Posteriormente hablaremos un poco de cómo debe salir este cambio de mindset o qué debemos hacer para cambiar estas mentalidades rígidas o estructuradas que normalmente en el pasado se venían trabajando y que hoy a raíz de todos los cambios que se están viendo en el día a día y toda esa transformación que vemos muy acelerada, bueno, necesitamos optar por otros mecanismos y métodos para poder evolucionar y estar a la vanguardia. Les daré algunos tips o algunos puntos importantes que, digamos, en experiencia ha funcionado para hacer esta implementación de temas ágiles o innovadores y sobre todo les voy a dejar ahí unos puntos importantes que debemos considerar y debemos trabajar en ellos cada uno de nosotros que son las habilidades para lograr estos cambios y al final cerraremos la sesión con una conclusión y un mensaje ahí que me gusta mucho transmitir en las conferencias cuando platico relacionado temas de agilidad y de innovación. Entonces, lo primero que quiero con ustedes compartir es, en esta pantalla ustedes ven cuatro mujeres exitosas y mexicanas, además. De su lado izquierdo ven a Alex Moreno, gimnasta olímpica y que ha sido campeona en Juegos Olímpicos. Por el lado derecho tenemos a Londra de la Parra, exitosa en todo lo que tiene que ver con, como dirigiendo orquesta. Del lado izquierdo vemos a Elisa Carrillo, una excelente bailarina. Y del lado derecho vemos a la más joven de las cuatro. Ella participó y ganó medalla de oro en las competencias de marcha en los Juegos de la Sub-20, ahora este año. Bueno, ellas cuatro en particular tienen ciertas características y por eso las pongo aquí, porque mucho de lo que ellas reflejan y lo que han logrado para llegar hasta donde hoy están, ha sido a base de esfuerzo, ha sido a base de romper ciertos paradigmas que hoy tenemos, no nada más en la sociedad mexicana sino a nivel mundial. Esta parte también viene cambiando ese mindset de, bueno, no importa los obstáculos que yo vaya teniendo, tengo que ver de qué manera me reinvento o veo cómo hago para transformarme y llegar y alcanzar estas metas. Entonces, bueno, aquí me gustó colocar estas imágenes para que ustedes de aquí partamos en la charla. Entonces, bueno, yo les decía, ellas han roto paradigmas, han roto estereotipos, han sido chitosas en sus ramos, no nada más a nivel de México sino a nivel mundial. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que enfocarnos primero para poder entender estos temas de, bueno, por qué podemos hacer este cambio de mindset o a qué se refiere este cambio de mentalidad? Lo primero es entender a qué le llamamos innovar o qué es esto de innovación. Bueno, pues innovar no es otra cosa más que traer nuevas ideas, pero además de traer esas nuevas ideas o crear nuevas ideas, productos, servicios o bienes, tenemos que transformarlos y llegar a que se implementen y al final den valor hacia un cliente final. Si no logramos que den un valor a un cliente final, desafortunadamente no estamos hablando de innovación. Entonces, es importante que en innovar o en el término de innovación no nada más nos quedemos en crear o tener la idea, es llevarla a punto y además asegurar que esto le dio un valor a las personas. En el tema de la agilidad es un tema muy abierto y hoy está muy de moda también, al igual que la parte de innovación, en la cual, bueno, finalmente agilidad es más como una habilidad con la cual tenemos nosotros que ir adaptándonos a todos estos cambios constantes que tenemos en la vida, profesional, 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 profesional y bueno, en los mismos negocios. Hoy vemos que hoy sacaron un teléfono, por ejemplo, y en tres meses ya hay una nueva versión, hoy hay un teléfono mucho mejor que el que tenemos. Y por otro lado, dentro de todo este cambio de forma de pensar, tenemos lo que nosotros conocemos como los paradigmas. Normalmente, desde que nacemos, yo se los pongo en un ejemplo sencillo, dentro de nuestra familia nos enseñan que debemos seguirse estas reglas. Y hay reglas que, pues sí, es porque en la sociedad así se definen y así las vamos aprendiendo. Sin embargo, ¿qué pasa? Con el largo, el pasar de los años, empezamos nosotros nuestra carrera profesional, traemos esas ideas, traemos esos paradigmas que nos van poniendo a lo largo de nuestra educación y nuestra formación. Y cuando llegamos a las organizaciones, pues al principio, y seguramente a algunas de ustedes les ha pasado, de pronto llegamos con todas las ganas, con toda esa mentalidad abierta y con ideas nuevas. Y entonces todos nos cuestionamos y preguntamos, ¿y por qué hace esto la empresa así? ¿O para qué lo hace? ¿Por qué lo necesitan? Sin embargo, con el pasar de los años o los meses que vamos adquiriendo experiencia en la organización, la misma operación que tenemos en el día a día nos va absorbiendo. Y entonces empezamos a operar, pues muy mecanizado. Y eso que nos lleva a que entonces empezamos a trabajar con los mismos paradigmas que la organización ya viene trabajando. Ya dejamos de cuestionarnos el por qué se hacen así las cosas o por qué no las puedo hacer de forma diferente. Y difícilmente, si no salimos de esa operación diaria y hacemos una pausa para poder pensar en qué tendríamos que mejorar o en qué tendríamos que mejorar o en qué tendríamos que cambiar, pues seguiremos con estos paradigmas pensando en que esa es la verdad 100%. Y empezando a lo mejor, en la realidad, podremos encontrar que existen diferentes formas de hacer las actividades que ya hacemos. Entonces, estos tres conceptos es importante que ustedes los pongan en mente. Y bueno, antes de continuar, quiero mostrarles un pequeño video, unos minutitos, para que sobre esto podamos ir tomando ideas de los siguientes temas que vamos a revisar. Gracias. 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 pequeño video de cómo es que, si bien vemos el personaje que está de azulito, no le parece que estemos siguiendo los mismos caminos que todos, o los mismos pasos, o el mismo proceso que todos, llega un punto en el que explota y dice, ya, quiero hacer otra cosa diferente, los demás lo siguen, hacen lo diferente, pero ¿qué pasa? Siguen de vuelta haciendo lo mismo de forma diferente, pero llegan a un punto en donde vuelven a caer como en ese método continuo. Entonces, aquí la moraleja es, todo cambia, todo está en constante cambio, entonces todo el tiempo tenemos que estar pensando, 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 en ver de qué forma hacemos siempre algo diferente. No porque hoy lo hicimos de una manera, lo tendremos que hacer toda la vida así, porque además, digamos, en el ámbito en el que nos mueve, se envolvemos, continuamente hay cosas nuevas, entonces eso también nos lleva a algo importante que es estar aprendiendo continuamente y ahora lo vamos a ir abordando, ¿no? Entonces, bueno, dentro de todas estas cuestiones que les estoy comentando, hay tres puntos importantes que necesitamos ir manejando o ir interiorizando. Uno de ellos es, para lograr un cambio de mindset o un cambio de mentalidad, necesitamos ir incorporando o haciendo una mezcla de nuevos conocimientos. Yo no puedo pensar y hacer algo diferente si no adquiero nuevas habilidades o veo cómo lo hacen en otro lado o veo qué es lo que está en la tendencia sobre el mercado donde yo estoy trabajando. Entonces, necesitamos continuamente tener ese nuevo conocimiento que nos va a ayudar a romper justamente ese paradigma, porque nos va a hacer que nos cuestionemos por qué tengo que hacer las cosas de esta forma si en el otro lado lo están haciendo de forma diferente y tienen buenos resultados. Y finalmente hay que generar estos nuevos hábitos. Yo, por ejemplo, recomiendo a las cuatro chicas que les puse al principio de la plática, cuando ustedes empiezan un deporte o una actividad cultural, tendremos que adquirir nuevos hábitos para poder desarrollar estas nuevas habilidades o nuevos comportamientos que queremos tener. Entonces, lo mismo sucede cuando ustedes aprenden a hacer un ejercicio o aprenden algún deporte, tienen que estar practicando y tienen que llevar cierta costumbre, cierto ritmo para poder lograr un desempeño que se espere. Normalmente se ha visto que aproximadamente me explicamos lo que queremos llegar como un nuevo hábito, hacerlo durante 21 días, de la misma manera y se va a volver un hábito a partir del día 22. Esos son estudios que se tienen, pero bueno, es importante que ustedes tengan en mente que para empezar ese cambio de mindset necesitamos estas tres cosas para iniciar, nuevos hábitos, nuevos conocimientos y romper paradigmas a través de estos nuevos conocimientos. Ahora, nosotros cuando queremos hacer este cambio de mindset, debemos tener en mente cuatro pilares importantes para poder empezar a hacer este proceso de transformación o este proceso de cambio cultural en la organización. E incluso estas cuestiones que ahora yo les comento, no necesariamente tienen que aplicarse solo a la organización. Estas cuestiones también las pueden aplicar ustedes en su vida diaria, en su vida personal y verán los beneficios que les van a traer estos nuevos, digamos, formas de trabajar, de pensar, de hacer las cosas. Entonces, bueno, para poder nosotros llegar a un cambio de mindset e incluir este tema de agilidad, de innovación y que realmente traigamos tatuado en la sangre, los conceptos y la manera de trabajar de forma innovadora y de forma ágil, necesitamos cuidar cuatro pilares. Uno de ellos es la organización. ¿Qué debemos hacer a nivel de organización? Necesitamos empezar a planar estas estructuras. Anteriormente teníamos unas pirámides muy altas y entonces teníamos que ir escalando no nada más a niveles medios, sino del medio hacia el director general. Eran seis escalafones más. Y entonces cuando llegaba una comunicación de dirección general hacia medios o gerencias y luego hacia los equipos de trabajo, pues parece un teléfono descompuesto, ¿no? Porque pues uno va pasando al otro al otro y ya la información llegó degradada o llegó otro concepto completamente diferente. Entonces, lo primero que necesitamos hacer para poder tener este mindset es las estructuras hay que planarlas, hay que hacer estructuras más matriciales, más colaborativas. Si bien necesitamos de líderes o de responsables de áreas o de equipos, eso no quiere decir que no podamos trabajar de forma matricial reportando entre equipos y haciendo esta labor más colaborativa. Por otro lado, necesitamos enfocarnos en las personas. Y este es un punto muy, muy importante porque la agilidad y la innovación está dada a partir de personas. No está dado porque la empresa haga o no haga. Es más porque las personas ayudan a la organización a trabajar de esa manera. Entonces, las personas necesitamos definir ciertos valores como lo tenemos en nuestras casas. Hay valores, hay comportamientos, hay ciertas conductas que se establecen y sobre eso podremos trabajar y generar estos temas de innovación y agilidad. Algo importante en los temas de agilidad e innovación es que las personas debemos tener mucho foco en desarrollar el talento que tienen y aprovechar de mejor manera el talento que ya tienen. En este caso, hay que ubicar dónde son buenas las personas, colocarlas en las actividades y darles nuevos elementos, nueva formación para que desarrollen nuevas habilidades. Otro punto importante tiene que ver con todo lo que son los métodos, procesos, y procedimientos. Si bien en esta mentalidad ágil e innovadora necesitamos disminuir los temas de procesos y procedimientos y debemos enfocarnos un poco más en los valores que estamos dando tanto a los clientes internos, que en este caso son todos nuestros equipos de trabajo, como a los clientes finales a los que les entregamos un producto o servicio. Si bien no podemos dejar de lado los procesos, la idea es que los podamos hacer sencillos, ágiles y rápidos, que no sean burocráticos, que tienes que pasar por 40 formatos para que te den una autorización para poder hacer algún proceso dentro de organización. Lo ideal, hoy que estamos en temas ya de transformación y que estamos en temas de pandemia y que, bueno, nos hemos tenido que adaptar a estas nuevas formas de trabajo, lo ideal es empezar, pues, hacer digital. Hacemos de hacer todo en línea, algunas cosas donde todavía no se pueden hacer en línea porque incluso regulaciones que no lo permiten, pero en la medida que se logre, pues, esto nos va a ayudar a ser mucho más ágiles y más prácticos en lo que se está haciendo. Y, finalmente, debemos contar con herramientas, ya sea desde infraestructura, como software o aplicaciones que nos ayuden a facilitar el trabajo que estamos haciendo en el día a día. Y de esta manera, entonces, estemos enfocados más en pensar qué cosas hacemos diferente o qué nuevas cosas puedo incorporar o cómo innovo lo que estoy haciendo para sacar un nuevo producto o servicio. Y, entonces, no me tengo que estar preocupando en todos estos temas de ahí estoy confiando en el formato tal para poder hacer mi liberación. Y esto, en muchas organizaciones, a lo mejor algunas de ustedes que hoy trabajan de pronto se van reflejadas en esto, hay organizaciones en donde dicen nosotros somos ágiles. Y sí, trabajamos tapuado el agile. Muy bien. Está tapuado el agile. Bueno, pues, vamos entonces a trabajar con agilidad y vamos avanzando en un proyecto, por ejemplo, de desarrollo de software. Y cuál va siendo la sorpresa que cuando queremos hacer liberaciones en los centraambientes, pues hay que firmar y hay que llenar como 50 documentos, ¿no? Y no pasa si no es que eso. No, pues, a veces que sí eres ágil, pero en ciertas áreas, no en la organización. Cuando es ágil la organización, todos los procesos fluyen de manera rápida y sencilla, de forma que podamos ir avanzando entre cada uno de estos pasos sin tener que estar haciendo burocracia. Todo esto, pues, estos cuatro pilares nos van a ayudar a hacer este cambio de mindset, soportado por lo que yo les comentaba, que bueno, necesitamos incorporar justo a las personas nuevos conocimientos, nuevas habilidades para que podamos romper no solamente las personas, sino toda la organización, rompamos estos paradigmas que hoy estoy conmando, ¿no? Por otro lado, ustedes dirán, bueno, pues está muy bien, ¿no? Pero ¿el cambio de dónde tiene que venir? Porque también eso es una discusión que de pronto dicen, el cambio tiene que venir de los equipos de trabajo hacia la alta dirección. Otros dicen, no, tiene que ser de los medios mandos hacia la dirección y hacia abajo los equipos. No, 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 tiene que ser de la alta dirección. Bueno, yo lo que creo es que debemos trabajar en ambos sentidos. Primero, nosotros tenemos la alta dirección, sí, tiene que la alta dirección estar consciente en donde vamos a implementar una estrategia diferente de trabajo con la cual los beneficios van a ser mucho mejores porque la gente va a ser más productiva si logramos enfocar y examinar correctamente estas implementaciones y estos cambios de mindset. Por otro lado, la alta dirección tendrá que tomar los riesgos y estar consciente que si queremos empezar a trabajar con una estructura de innovación, tenemos que empezar a arriesgar y además a fallar. Muchas empresas dicen, hoy, innovar, pero es equivalente a que si yo fallo voy a estar mal. Pues no. En México o en Latinoamérica está muy, muy, este, muy visto que efectivamente si ustedes tienen un proyecto y fracasa, pues efectivamente es un fracaso y mira, aquel le fue muy mal y pues es que quiso innovar esto y no le salió. Sin embargo, si nos vamos a las empresas que están en Estados Unidos, principalmente en Silicon Valley, vemos que pues al contrario las organizaciones que han fracasado, incluso comparten su conocimiento con otras empresas y mira, y no pasa nada. No, no, no los hachan de, mira, aquel le fue muy mal, no, ni te juntes con él. Al contrario, es tráetelo para que aprendamos qué fue lo que le pasó, qué no tendríamos que hacer, cómo tendríamos que mejorar. Entonces, este tipo de mentalidad es lo primero que en las direcciones, en las gerencias, digo, en las altas direcciones, tienen que estar conscientes y comprar eso primero, antes de poder hacer cualquier cambio o transformación cultural, porque de otra manera, pues no, no, no se podrá implementar del top, ¿no? Se puede implementar en ciertas partes, pero no logrará tener un cambio completo. De ahí, pues tenemos lo que les decía yo, gerencias y luego equipos de trabajo. Pues tendrá que ir fluyendo desde que la gerencia, digo, la dirección, disculpen, comunique esa estrategia, como les digo. Tiene que definir hacia dónde vamos, hasta dónde va a permitir esas desviaciones en el tiempo, hasta dónde va a aceptar estos fracasos, ese riesgo que le va a invertir y va a contener o va a aceptar para poder implementar estos temas de innovación. Por otro lado, para poder ser ágil necesitamos también traer desde arriba una colaboración, una directriz diferente de trabajo, con la cual todo fluya y sea mucho más sencillo. Y al final, pues como ya mencionabas anteriormente, establecer ciertas herramientas. Ahora, dentro de todos estos conceptos de agilidad, nosotros tenemos dos temas. Uno que es hacer agilidad y otro que es ser ágil. No es lo mismo. Hacer agilidad, muchas organizaciones hoy hacen agilidad. Es decir, en ciertos equipos de trabajo o en ciertas áreas de la organización, trabajan con strong, trabajan con Kanban, trabajan con safe. Perfecto. Y eso está muy bien porque entonces ya hacen agilidad. Sin embargo, la evolución o lo que se espera que realmente se tenga ese cambio de mindset es poder ser ágil. Y ser ágil es justamente no nada más tener en ciertas áreas el desarrollo o el uso de ciertas metodologías ágiles, sino también en la organización. Que realmente se sienta, les pide que todos los departamentos son ágiles. Esto pues realmente pocas organizaciones lo tienen porque justo no es sencillo que la alta dirección diga, pues sí, yo voy para ese camino y voy a hacer que todas las áreas se vuelvan ágiles. Además, es un proceso que no es de hoy a mañana. Es un proceso un poco lento porque habrá que estar trabajando con todos los equipos. Entonces, bueno, aquí es importante si nosotros quisiéramos llegar a ser ágiles a través de hacer agilidad. Y esto es importante, podemos hacer agilidad y no ser ágiles, sí, pero no podremos ser ágiles si no tenemos esta parte de hacer agilidad. Estas dos van juntas cuando ya queremos ser ágiles porque ya logramos este cambio de mindset. Ahora, ¿qué tenemos que cuidar cuando queremos hacer estos cambios de mindset o hacer estos cambios culturales en las organizaciones? Lo que yo les decía, bueno, algo importante es definarnos en la cultura. En esta cultura, ¿qué queremos traer? Tengo que poner valores, tengo que definir cuáles van a ser los comportamientos que quiero dentro de la organización, tengo que identificar qué mueve a mi equipo. Y aquí un claro ejemplo. Muchas organizaciones, y digo muchas porque no es el 100%, pero muchas organizaciones ahora que vino el tema de la pandemia y que todos tuvimos que ir a casa, la mayoría de las empresas tomaron la decisión de pues nos vamos a casa, trabajamos desde casa y todo lo entregamos desde casa. Y muchos seguimos trabajando de esta manera, desde casa y a lo mejor iremos una vez a la oficina o a veces ni vamos a la oficina, ¿no? En algunas empresas siguen trabajando 100% en casa. Bueno, pues hay empresas en donde con estos cambios lograron y dijeron, bueno, pero somos productivos, pues somos eficientes. No regresaremos acá. Nuestra filosofía, perdónenme, a la oficina. Nuestra filosofía de trabajo y nuestra filosofía de la empresa será trabajar todos los días desde casa. Perfecto. Y entonces eso movió a las personas que trabajan dentro de estas organizaciones. A ver, ahora nos quedan dos minutos. Sí, súper, ¿no? Está excelente. Entonces, deciden quedarse. Ahora hay empresas que dicen, pues no, necesito ir uno o dos días a la oficina. Desafortunadamente, porque los clientes así trabajan. Y entonces hay gente que dice, pues no, no me interesa esto, ¿no? Bueno, pues este es un cambio de mindset que tenemos que trabajar. Si la organización quiere que efectivamente sea todo en casa, pues tendremos entonces vuelta y ver si vamos a seguir trabajando bajo un esquema con clientes que no permiten trabajar 100% en casa, ¿no? Entonces, esas cosas, esos temas son importantes que ustedes vayan viendo que si yo quiero trabajar de una manera es porque también voy a, no nada más es que yo diga voy a hacer esto, sino que lo ejecuto, ¿no? Habrá que establecer nuevos modelos de organización. Ya les comentaba que es cambiar la forma en la que recortamos, etcétera. Definir habilidades soft y técnicas y establecer métodos y herramientas, ¿no? Dentro de las habilidades que hay que considerar como soft y son importantes es todo el tema de un comportamiento o habilidad para adaptarnos al cambio, agilidad para aprender, eso es lo que les decía, es importante estar aprendiendo constantemente, resolución creativa a problemas, no nada más es resuelvo el problema y ya, resuélvamoslo de forma inhumadora, creativa. Tener una inteligencia emocional muy fuerte, hay que aprender a ser resiliente en estos temas y coordinar nuestras emociones y ver en qué momento saco qué o cuál emoción y manejar un liderazgo. Aquí en resumen, nosotros debemos aplicar o a mejor dicho, debemos adaptarnos porque constantemente estamos cambiando. Entonces, nuestro mindset debe ser adaptémonos a estos cambios. Vayámonos con la idea de que para ser ágiles tenemos que hacer y ser ágiles y que eso tiene que ser una filosofía o cultura que esté en nosotros. Tenemos que aprender a que todo lo que hoy hacemos no es la panacea y tendremos que ver cómo se hacen de forma diferente las cosas, de tal manera que ayudemos a pensar y a romper esos paradigmas con los que estoy trabajando. Y bueno, aquí les decía yo, hay una frase que a mí me gusta mucho de este autor, Enrique Morales. Nunca dejen de soñar y pensar que pueden crear cosas, incluso cuando parezcan imposibles. Siempre estén pensando en algo y esa idea, aunque sea loca, no importa. Llévenla a papel, plásmenla, háganme un prototipo, vean. Y pues seguramente si eso da valor, seguramente les dará bastante relevancia y podrán salir con nuevas ideas, como ahora lo han hecho muchas empresas pequeñas como Startup, ¿no? Por ejemplo, bajan infinidad de cosas nuevas, innovadoras y de mucho valor para nosotros. Y bueno, finalmente agradecerles. Les dejo aquí las redes sociales de GCP y rápidamente comentarles que tenemos varias posiciones abiertas. Nosotros hoy trabajamos desde México para otros países, principalmente España y Estados Unidos. Estamos requiriendo muchas chicas y también tenemos programas de formación con los cuales podemos incorporar chicas a sesiones egresadas, chicas que ya tengan un poquito de experiencia. Las terminamos de dar una formación y luego las incorporamos a proyectos. Pero desde el primer día que llegan a la academia de GCP, son contratadas por GCP y GCP paga esa formación a cada uno de ustedes. Y después, les digo, son incorporadas. Nuestra generación de chicas nuevas empieza en enero. Si están interesadas, pueden ahí escribirnos, contactarnos y bueno, pues estaremos en comunicación con ustedes y ver si pueden formar parte de esta generación. Aquí dejo también mis datos. Por si quieren contactarme por alguna duda en particular o quieren saber algún otro punto relacionado a la ponencia, pues lo pueden contactar. Muchas gracias.